Vacas, brahman, rojas, ganaderos, vean qué buen lote tenemos acá, un lote de rojas preñadas, excelentes ejemplares, excelente selección, como las pueden ver todas están muy 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 parejas. Para los que se preguntan de dónde son, de qué ganadería pertenecen, pertenecen a la ganadería Francia y Lusitania, para los que preguntan dónde están ubicados, están ubicados en Colombia, en Córdoba, entonces ya saben, si de pronto ustedes quisieran adquirir parte de esta gran genética, ya saben dónde la pueden encontrar. Y ganaderos, también les hago la invitación para que sigan los videos, los compartan, dejen sus comentarios, ya que vamos a empezar a regalar ganado, ganaderos. Vamos a regalar ganado, vamos a regalar dinero y otra serie de apoyos para todos ustedes que quieren empezar ese proyecto ganadero y que de una u otra forma es complicado. Vamos a empezar de a poquito y con el apoyo de ustedes vamos a poder ir mejorando esos premios y esos incentivos para ustedes. Que Dios los bendiga, espero que les guste el video y dejen todos los comentarios. Un abrazo. Gracias.